Hola, soy Isabel Elizondo, trabajo en el Servicio de Prestaciones Farmacéuticas del Gobierno Vasco y os voy a presentar la comunicación Gestión de la Medicación Extranjera para Pacientes Ambulatorios en Euskadi. Esta comunicación ha sido preparada por diversas personas del servicio y desde aquí un agradecimiento a todas ellas por sus apartaciones. El circuito de medicación extranjera en pacientes ambulatorios comienza cuando se distribuye o dispensa en las delegaciones territoriales y comienza cuando viene el paciente a solicitarlo. En Euskadi la medicación extranjera a pacientes ambulatorios se distribuye desde las delegaciones territoriales, son puntos de entrega de la medicación como si fuese una oficina de farmacia. El paciente físicamente se traslada a la delegación territorial con su informe o prescripción y después se hace una recepción de la medicación cuando se recepciona y estaría físicamente en la delegación se le avisa al paciente para que acuda en otro momento y se le pueda dispensar. Y posteriormente se realiza su facturación. El punto de partida eran tres delegaciones territoriales con sus archivos y ficheros propios, con una casuística y forma de hacer independiente. Nos encontrábamos con algunas actuaciones diferentes y en algunos casos pues acciones cuestionables en relación con la protección de datos. Es por todo ello que se detecta la necesidad de unificar y protocolizar la gestión que engloba el circuito de la medicación extranjera en pacientes ambulatorios desde su solicitud, recepción, dispensación hasta su facturación. El objetivo último es facilitar una actuación coordinada entre los distintos agentes implicados y garantizar la prestación farmacéutica en medicamentos extranjeros y su gestión. Dentro de los objetivos específicos, pues como siempre, el uso racional de los medicamentos, dar una prestación de calidad eficaz, segura y eficiente, que se facilite siempre el acceso a los medicamentos de la misma forma a todos los pacientes, intentando conseguir un sistema sanitario sostenible. Y todos estos objetivos, pues como se planteó su gestión, pues con ayuda de las TICS. Así, se realizaron una serie de sesiones conjuntas en las tres delegaciones territoriales junto a la informática para definir las diferentes necesidades. Se realizó un desarrollo informático y se realizaron pruebas entre todos los agentes que estábamos involucrados y finalmente se implementó la herramienta informática. Así, un paciente acude a la delegación territorial de forma presencial o online con su informe, su prescripción y su tarjeta sanitaria y todo eso se traslada a la Agencia Española para que acepte o rechace esa solicitud. La aplicación informática recoge toda la información del paciente, del tratamiento y del médico prescriptor. Se alimenta de bases de datos que son del Departamento de Salud. Así, el paciente va con su tarjeta sanitaria, su tratamiento activo electrónico o su receta médica en papel. Una vez que la Agencia Española del Medicamento autoriza la medicación, se recepcionan las delegaciones y para ello se registra en la aplicación qué envases han llegado, en qué fecha, cuál es la fecha de caducidad, el lote y el albarán para poder hacer una custodia y una correcta conservación y seguimiento del medicamento. Una vez que está ese medicamento y se ha retencionado, se concerta una cita presencial con el paciente para que acuda a su dispensación. El día de la dispensación, el paciente tiene que venir con su tarjeta sanitaria y una vez que realiza el pago, bien con tarjeta, bien con carta de pago, que puede pagar en su entidad bancaria o vía online, se recoge toda la información, la aplicación se conecta a receta electrónica y se ve ese paciente en ese momento cuál es su aportación y si es un paciente con tope, pues cuál es la aportación que le corresponde en ese momento. Se realiza el pago y finalmente se recoge el número de liquidación para poder emitir unos informes y entregar en facturación Hacienda del Gobierno Vasco. Como ayuda complementaria a toda esta herramienta, existen una serie de alertas que nos ayudan a gestionar mejor. Si a un paciente se le ha avisado y no ha venido desde hace 10 días, volver a llamarle, si nos ha llegado un albarán y hemos entrado al medicamento y no tenemos la factura, puede reclamársela al proveedor. ¿Y cuáles son los elementos facilitadores desde el punto de vista del medicamento en este nuevo modelo de gestión? Pues principalmente receta electrónica y teoría clínica única que se accede desde todos los niveles asistenciales. Se comparte la misma información por todos los profesionales que atienden a un paciente desde la prescripción, visado, dispensación, gestión y facturación. Se accede a toda la medicación que toma el paciente en todos los ámbitos, farmacia, compras centralizadas, hospitales y medicación extranjera. Y es una aplicación única, la de medicación extranjera, para toda la comunidad autónoma de Euskadi. Esquerricasco, muchas gracias. Gracias.